¿Qué tal? Buenas tardes. Después de seis años de tan solo tocarse las yemas de los dedos a través de una malla en la frontera entre México y Estados Unidos, Gabriel Esparza y su madre finalmente se pudieron fundir en un abrazo. Tres minutos duró el encuentro cuerpo a cuerpo que pudieron tener en medio de las lágrimas en el marco de la celebración del Día del Niño en México. Este fue uno de media docena de encuentros que muestran la tragedia que viven los millones de inmigrantes indocumentados que esperan que algún día se normalice definitivamente su situación en este país. El Parque de la Amistad en San Diego, al lado de la frontera con México, fue el escenario para que se cumpliera el deseo de seis familias de recibir un abrazo que el muro fronterizo y las leyes migratorias les niegan. Y para las madres que no han tenido a sus hijos en sus brazos por años, la sensación fue difícil de describir. No sé, como que un tanque de guerra se estaba moviendo y entraba algo hermoso como la paz, no sé, algo así, no sé cómo explicárselo. Pues puras ganas de llorar, es lo que hace uno. Fueron escasos tres minutos otorgados a cada familia. Tres minutos después de que muchos de ellos en años no han podido tener contacto físico con los que aman. Años en los que incluso han llegado bebés que no conocen a sus familias al otro lado de la frontera. Y en este momento de discursos de odio contra los inmigrantes, es que con más vehemencia, activistas encuentran más motivos para hacer estos eventos y abogar por una solución. Yo creo que el hecho de que estuviera aquí el congresista Juan Vargas nos da mucho alivio, ya que no es lo mismo el poderlo ver al poderlo vivir como lo vivimos, yo creo, todos los que estuvimos el día de hoy. Y es que presenciar el alivio, que da la expresión más humana entre dos personas que se extrañan, conmovió hasta a los custodios de la gran puerta. Tengo a mis hijos del otro lado y es mi sueño poderlos ver, salir de la escuela, acompañarlos en las mañanas a su escuela. Y nos tocábamos nada más el dedo, pero la pude abrazar y eso se me hace muy importante. Y así, en un abrir y cerrar de ojos se cerró la puerta y con ello quedó un agridulce sabor de un abrazo partido. Este encuentro representa el resultado de las negociaciones entre la oficina local de la patrulla fronteriza y la organización sin fines de lucro Ángeles de la Frontera. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.